qué pasa familia hoy vengo a traerte las tres mejores cámaras de fifa en lo que queda de fifa 22 imagino que fifa 23 salvo que implementen algo será igual vale esta cámara primero si eres capaz de acostumbrarte a ella es una cámara súper buena para combatir el input lag ya sabéis que ahora mismo la conexión los servidoritos va sobre todo en una punta súper petado y con esta cámara si eres capaz de acostumbrarte en la cámara en la que mejor vamos a tener conexión cosas buenas que tiene esta cámara la cercanía el campo como os dais cuenta parece que es súper pequeñito y tiene un movimiento que cuando te mueves al campo a la parte más lejana hay un zoom vale no es como una cámara que se queda muy lejos el jugador y puede controlar todo lo que hace que cámaras está yo está la que estoy utilizando la que voy a jugar este full champion vale en ajustes vamos a cámara clásica personalizado y ponemos 15 en altura de cámara y zoom 5 es una cámara que a mí personalmente me gusta mucho y sobre todo cuando llega al área tiene un zoom que se mueve mucho mejor vamos a atacar nosotros vamos a quitar la pelota a la máquina estamos jugando squad battle esto para que veáis el movimiento de la cámara es una pasada es una pasada que flipa el juego va de locos de mal el juego va fatal hacía tiempo que no veía el fifa tan mal como meter un valor largo que cristiano por lo menos veis llega al área y mira qué bien se ve de cerca a mí por lo menos algo que me gusta ahora ya aquí puedes controlar perfectamente todo lo que vaya haciendo a mí personalmente una de mis favoritas siguiente cámara para que veáis el cambio directamente lo pongo aquí es cámara grúa en latam transmisión tv vale que muchas veces pues no lo digo pero cámara grúa transmisión tv personalizado 18 en altura y en zoom de cámara 2 porque porque no queremos totalmente que se aleje lo más posible la cámara queremos evitar eso y además con 2 de zoom parece que el problema de cargar las texturas del juego sobre todo en play 5 se nota mucho va mucho más favorable para nosotros vale entonces 2 de zoom prácticamente no se nota mucho en cuanto al campo de visión del juego y nos mejora mucho ese tiempo de reacción del muñeco desde que regateamos o disparamos hasta que nos movemos como como podéis apreciar prácticamente el movimiento es muy rápido tener en cuenta que yo mis servidores van fatal y mira cómo se mueve a mí es una cosa que me gusta bastante sigue siendo mi favorita la otra en esta altura de juego por cómo van los servidores y tal me gusta mucho más la otra aunque están más cómoda de jugar y la última cámara es en altura de cámara 9 y son de cámara 9 y es la cámara cooperativa qué pasa con cámara cooperativa ya sabéis que cuando el juego va muy mal pero si eres una de las personas que te gusta tener todo el la proyección del campo te gusta verlo a la hora de los pases por ejemplo yo aquí por arriba a la derecha ya estoy viendo a louis díaz que está solo esto en otra cámara no se puede ver entonces si te gusta jugar con esta cámara 9 y 9 son los patrones perfectos para no perder mucha jugabilidad y tener el campo de visión bastante grande que vamos a hacer igualmente vamos a probar el movimiento de los jugadores vaya a notar que es un poquito más lento vamos a coger a otro jugador que es un poquito más ágil en papel por ejemplo que el que teníamos antes y vaya a notar que a la hora de moverte pues si te mueve bien pero esto se nota mucho vale de hecho este es el principal motivo por el que muchos jugadores pro player aunque este año ya pro player si no eres de otro país que no sea españa está bastante difícil jugar porque entre los cambios que hay de juego la conexión y tal es un poquito complicado entonces si os lo comparáis como estábamos moviendo en cámara grúa la diferencia es un poquito notable pero también ganas pues que se ve todo el campo y si te gusta esta cámara o estás acostumbrado a que te gusta jugar fácil que no te gusta mirar el radar es la mejor opción ya te digo de todas maneras la mejor mejor opción es la primera con la que yo voy a jugar el full champion y lo podéis ver en directo en la plataforma morada vale lo tenéis el enlace en la descripción ya no estaba tocando el mando tenéis el enlace en la descripción y vamos a probarlo en directo a ver qué tal va yo creo que esta semana es la peor de conexión con diferencia pero bueno vamos a probar la cámara y me comentáis si tenía alguna duda por allí en el siguiente vídeo un abrazo chao chao